O avanza una investigación por la muerte de una joven argentina. Estamos hablando de Kosovo, en la península de los Balcanes, y estamos hablando de María Clara Undangaray, que de 27 años había viajado a España para tratar de encontrar oportunidades de trabajo en noviembre del año pasado. Allí en España, concretamente en Barcelona, conoce y comienza una relación con un hombre de 31 años, de origen kosovar, pero de nacionalidad suiza. Hay mucha migración kosovar en Suiza. Bueno, eso hizo que este hombre, que tenía nacionalidad suiza, le propusiera irse a vivir juntos justamente a Suiza, a la ciudad de Berna, y así estuvieron desde marzo. Hasta que se dio este fin de semana un casamiento, el casamiento del hermano de este hombre de 31 años, es decir, de quien sería el cuñado de María Clara, y fueron a Kosovo, a la zona de Pristina, capital del país, para justamente celebrar el casamiento del hermano. El casamiento, todo indica que salió bien. Ahora, cuando estaban en el hotel, aparentemente hubo una discusión, o esto es lo que sospecha la policía de Kosovo, y la joven cae del sexto piso. Sobrevivió a la caída, pero al ser trasladada al hospital, terminó perdiendo la vida, no pudo sobrevivir justamente a las heridas que le había causado esta caída desde un sexto piso. En este momento, está bajo arresto la pareja, este ciudadano suizo, pero de origen kosovar, de 31 años, y la carátula de la causa es por homicidio. Lo que están diciendo ahora la familia de María Clara, que está hablando y tratando de ejercer una presión, para que, obviamente, haya justicia por esta muerte, que, insisto, está siendo estudiada como un asesinato, es que fue un femicidio, un caso de violencia típico, donde, aparentemente, este hombre empezó a ejercer violencia sobre ella, a atacarla, a agredirla, y en el marco de esa agresión que se dio a la madrugada del martes, la termina empujando del sexto piso del edificio en el que estaban, circunstancialmente justamente por el casamiento del hermano. Por ahora, por el próximo mes, va a permanecer arrestado este ciudadano, y se espera que pueda haber justicia por María Clara.